En rueda de prensa de las instalaciones de Conarte fueron presentados los 15 realizadores regiomontanos que participarán en el VI Festival de Cine Internacional. Fue una gran búsqueda, fue un proyecto muy largo en su producción. Nosotros nos enfocamos a demostrar el control mental, la psicología que sigue un escalador al poder mantener sus nervios tranquilos cuando más se necesita. La Nueva Filemón está basado en un cuento de Irma Sabina Sepúlveda, que fue una autora, una escritora reconocida de Villa el Dama en los años 50, cuando es la mayor parte de su obra. No tiene muchos escritos, más bien hizo cuentos y un par de obras de teatro. La Nueva Filemón